Bienvenidos en el día de hoy a un vídeo que va a ser, vamos a decir, un poquitín conflictivo porque hoy vamos a jugar a Forza Street. ¡Ostras, explotío! ¿Pero ese videojuego cuál es? No lo conozco. Es que esa es la movida. Es un juego que casi nadie conoce, pues en cierto modo porque se lo merece, porque siempre ha tenido una jugabilidad, o mejor dicho, siempre ha tenido una falta de jugabilidad que no ha agradado a todo el mundo excepto a una persona. ¿Sabéis a quién? Sí, tío. Soy el único humano al que le gusta este juego. Es un videojuego de móvil, a mí los juegos de móvil me la sudan, no me gustan ninguno excepto este. ¿Por qué? Pues porque no hay que hacer nada, literalmente hay que hacer clic y cuando estás en un móvil a mí no me apetece estar así ni hacer movidas chungas. Lo siento, pero no, estoy en el dentista esperando a que me llamen y no me quiero dormir, pero tampoco quiero estar haciendo el ridículo en la sala de espera. Con esto definitivamente encuentro lo que a mí me gusta en un videojuego de móvil. ¿Por qué estamos haciendo este vídeo? Pues bueno, porque va a ser el último vídeo de este videojuego. ¡Ostras, explotó! Entonces no te gustará tanto. No, no van a poner los tiros. De hecho es que ya veis lo que pone por aquí. Forza Street lo cerrarán en primavera del año 2022 porque es un juego que simplemente no tiene éxito y yo no me quiero despedir de este juego sin ver el contenido que tenía. Así que si os parece guay, voy a cerrar esto y vamos a investigar qué es lo que... A ver, a ver. Vamos a investigar cuáles son los coches. No sé lo que me están dando. Es que no recuerdo ni siquiera cuándo fue la última vez que jugué a esto, ¿eh? Hace bastante tiempo. Madre mía, sí que tengo movidas. Bueno, y un carrera GT. Bueno, tío, ¿en serio? ¿Me apetece jugar, coño? Estoy flipando. No, 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 pero no cerréis los servidores ahora que tengo material guapo. No sé a qué se debe todo esto, ¿eh? No tengo ni idea, tío, pero no me quejo. Vale, vamos a darle a continuar. Y no sé esto qué es. Vale, tenemos que canjear el premio diario y por aquí hay distintos desafíos que, bueno, ahora mismo, si os parece guay, vamos a pasar de eso. Lo que yo quería hacer era mirar los coches que tengo y, sobre todo, y lo más importante, ver los que me tienen que dar gratis. Y es que, por lo que he visto, me han dado coches, sí, ¿vale? Pero también me han dado tarjetas, por así decirlo, que me dan acceso a nuevos coches. Como, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Yo le voy a dar. A ver, ¿qué pasa, tío? No sé exactamente una tarjeta morada que es. Mantener, pone, ¿no? Venga, vamos a mantener. Eso es. Y vamos a dejar de apretar ya mismo. Y con esto tenemos nada mal ni nada menos que un... Que un Hakosuka. No está nada mal, ¿eh? A ver, es una puta mierda cuando veis al lado que había un One 77. Pero, bueno, a mí, de manera personal, os digo que estéticamente me gusta más un Hakosuka. Y eso que el One 77 es brutal. Efectivamente, aquí tenemos nuestro nuevo coche. Qué pena que posiblemente no lo vaya a utilizar nunca. Y ya de primera lo tenemos bastante mejorado. Por lo que veo han añadido muchas cosas. La última vez que jugué a esto, pues fue a lo mejor hace cosa de un año y medio, dos años. O sea, que tampoco es que yo haya sido un viciado dentro de que los juegos de móviles no me gustan. Este es el que más me gustaba. Pero como veis, tampoco soy un fan absoluto. Ni siquiera he metido dinero dentro del juego ni nada. Pero sí que me ha gustado siempre defenderlo, ¿no? Y por esa razón quería hacer un vídeo de esto. He visto también que en el apartado de clase tenemos distintos puntos de color rojo. Creo que esto efectivamente significa que tenemos más coches para reclamar. Vale, pues vamos a reclamar, por ejemplo, este de aquí. A ver qué nos toca. Ahora mantenemos... Uy, hay material guapo aquí, ¿eh? Guapo de verdad. Vamos a ver qué sale. Eso de ahí puede ser... Sí, tío. Eso es un Queen Meal. Ya veis que también han metido Hot Wheels en este juego. Bueno, finalmente nos ha caído un BMW M1. Que también está un pelín mejorado. Se sabe que los coches están mejorados en cuanto a rendimiento. Cuando estéticamente no van de serie, como es el caso. De hecho, ya veis que tenemos un par de estrellas. Estas llantas de lata que este coche no va de fábrica. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues un Miura. Vamos a ver... Bueno, un Miura. Vamos a ver qué nos cae. Pero bueno, en portada aparecía ese Miura. Mantenemos. Y definitivamente hay mucho Miura por ahí. O sea que es muy probable que nos caiga uno. Pero sin embargo, nos vamos a tener que conformar... Pues bueno, sí, con un Miura. Estaba planteando la frase antes de ver el premio para ver si nos cae una cosa distinta. Pero no. Bueno, no sé si este coche lo tenía ya. No tengo ni idea. Uf, está guapo el Miura. Hijo de puta, tío. Sí que es cierto que a lo mejor con esta llanta y esta estética, pues quizá no luce guay del todo. Pero aún así, tío, un Miura siempre mola. Así que podemos continuar. Eh, no sé qué me dicen, tío. No, gracias. Sí, tío, de verdad. No, gracias. Insisto, no sé qué coño me decían, pero no. Vamos a continuar y a ver qué más coches tenemos para canjear como mola, tío. En realidad siempre me ha gustado el contenido de gente que se deja su dinero real canjeando cosas para que le toquen mierda. En este caso, pues bueno, no es dinero real. Bueno, sí, puedes invertir tu dinero real en esto. Pero ya os digo que no. A mí me han dado esto, pues no sé por qué. Supongo que se lo llevan dando a todo el mundo desde hace mucho tiempo. Pero como yo hacía años que no entraba en el videojuego, pues ahora estoy reclamando todo. Así que vamos a ir a por ese BMW Serie 1 que he visto por ahí. Soltamos y... Uf, no sé si va a caer el Serie 1, eh. No, no, no. Uy, madre mía, si me cae el Alfa. El Alfa me flipa, eh. Así que es cierto que, bueno, conformarme con un S63 AMG no va a ser un problema. Y es que este coche también bola a mil. Así que podemos continuar y vamos a canjear el siguiente. Y por cierto, como podéis ver, gracias a tener el coche duplicado nos dan fichas extras que también nos van a venir muy bien para poder seguir canjeando más coches al comienzo de este video. Luego echaremos alguna carrera. Y sobre todo lo más importante, veremos el material que tengo, ¿no? En el garaje. Que al final la razón de realizar este video es precisamente para eso, ¿no? Para ver mis coches. Antes de que cierren el juego. ¡Mira qué bien, tío! ¡Un Belén! Creo que este no lo tenía o no me suena. De hecho no parece, ¿no? Porque se aparece esta cinemática mostrándonos el coche y tal. No, ya veis que no. Acaba de subir arriba el nivel de coleccionista. Que cuando he visto la cinemática que aparecía como diciendo, mira tío, te presento este coche. Daba la sensación que era como, te lo presento porque no lo tienes, ¿no? Si lo tuvieras, pues es en plan, mira, te ha tocado esto, lo tienes ya repetido. Toma, fichas por duplicado y a tomar por el culo. Pues bueno, ya veis que no. Ese modelador no lo teníamos. Vamos a canjear otro más del apartado de callejeros. Mantenemos. Y a ver si nos cae ahora ese Alfa Romeo. No lo sé. No lo sé si está también en este apartado. No lo veo claro. ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! Mola, me mola. Pero bueno, ya lo teníamos como puedo comprobar. Así que supongo que nos darán fichas extras. Por aquí en el apartado de deportivos también tenemos muchísimo material. Ya veis. ¡Uf! Madre mía, si nos tocara ese 300 SL que había en la portada, ¿eh? No sé. Yo creo que es lo típico. Mira, te presento lo que hay dentro de la tarjeta. Esto está muy guapo. Puede ser que te toque, sí. Pero ya te digo que no. Esto es para llamar la atención. La realidad es que te va a tocar un cachorro de mierda. Aunque bueno, yo no me quejo. Con un Corbe ZR1 la verdad es que estoy bastante contento. Por lo que veo tenemos cinemática. Así que esto quiere decir que este coche no lo tenía en mi garaje. Creo que lo suyo sería primero haber visto qué es lo que tengo en el garaje. Y después canjear todo esto. Porque ahora mismo no recuerdo qué es lo que tenía y lo que no. Pero bueno, no pasa nada. Lo hacemos de esta forma. Vamos a ir a por este Corvette C7 que aparecía en portada. A ver si nos toca. Vamos a soltar ahí. Y nos caerá un BMW Z4 S-Drive. Que creo que ya tenía. Y que bueno, es un poco desilusionante, ¿no? No lo tenía de hecho porque aparece en la cinemática. Ahí lo veis. Es un poco desilusionante. He entrado con las ganas de un Corvette C7 y me he llevado esto. Pues bueno, bien. Tampoco me quejo. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a ir al apartado de Maskell. Donde también nos esperan un par de coches. Comenzaremos con esta tarjeta de Maskell en general, ¿no? Parece que son. Mantenemos y de hecho soltamos instant. ¡Pum! Así, rápidamente. ¿Por qué? Pues porque si suelto antes me dan nada más ni nada menos que un CTSV Coupé. Bueno, bien. El cual, por cierto, ya tengo duplicado. No sé por qué tienen estos vinilos ni estas llantas. No tengo ni idea, ¿eh? Yo esto no se lo he puesto nunca. Pero bueno, vale, guay. Podemos seguir. Nos dan por ahí alguna que otra ficha que no sé si nos va a valer. Creo que no nos vale, ¿eh? No nos vale. Y aquí vamos a reclamar solo y exclusivamente Maskell clásicos. En este caso sí que vamos a mantener un poquito más. Soltamos. Y el último coche del día de hoy va a ser un... Ahí lo veis. Un Mustang Boss 302 que no sé si tengo. No parece, ¿no? Aparece la cinemática. Está guay, ¿eh? Está muy guay, tío, con ese diseño en realidad. Tres estrellas. Eso significa que el gacharro, hombre, algo corre. Aquí también tengo para canjear, no sé qué coño es esto. Pero bueno, créditos y movidas que me la sudan. Bueno, espérate que por aquí hay más cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por aquí hay más cosas. La tarjeta Premium. Bueno, vamos a mantener a ver qué nos toca en una tarjeta Premium. Si le llaman Premium es por algo. Tiene que estar muy guapo, ¿eh? Ay, su puta madre. Ese Mercedes. En realidad no sé por qué lo vivo tanto. Si os soy sincero. Porque lo cierto es que me la suda. Y es que aunque me des el MG GT, no voy a jugar a esto ya. Y más ahora que vas a cerrar los servidores. Pero bueno, espérate que había más material. A ver qué más tenemos por aquí. Soltamos. Tarjeta de tres estrellas, por lo que puedo comprobar. Y en este caso nos va a caer un Mercedes SLK. Bueno, espérate que estoy flipando. Garantiza un coche de tres estrellas por cinco. ¿Qué quiere decir? Que tengo cinco tiradas de esto. Bueno, todos los coches que no tenía hasta la fecha en Forza Street, creo que los voy a conseguir en este vídeo. Porque ya veis que acabo de comenzar y todavía no he visto nada. ¡Oh, oh, oh! Esto me mola mucho, tío. Esto me mola mucho. Lo vivo demasiado, ¿eh? Ya veis, tío. 33 estradales. ¡Qué guapo! En principio el año que viene, si todo va bien, iré al Museo de Alfa Romeo. Y en realidad solamente voy por este coche porque quiero verlo en persona. Pasamos a la siguiente tarjeta. Y todavía sigo sin ver mi garaje. A ver qué nos toca ahora. En este caso será un Camaro. Muy bien. Bien, pasamos a la siguiente tarjeta. Mantenemos y soltamos ya. Porque gracias a haber soltado precisamente en ese instante nos llevamos nada más ni nada menos que un Audi RS2. Ha valido la pena soltar en ese punto, ¿eh? Ya veis, tío. Qué pena el diseño este de mierda. Eso es porque el coche está mejorado. Aunque sí que os digo una cosa. Al mejorar el coche, te lo modifican también estéticamente. Lo que no sé es si esta estética la puedes quitar. No tengo ni idea. La verdad es que no lo recuerdo. Pasamos a otra más. A ver qué nos cae. Ya veis también que en este caso he decidido soltar bastante rápido para un SLK. Al estar duplicado, como veis, mejora un poquitín más la unidad que nosotros ya teníamos. Y cada vez está más modificada estéticamente. Y claro, al darte duplicados, como os estaba diciendo, también te dan una serie de beneficios. Entre ellos, pues, más tarjetas para poder canjear próximamente nuevos coches. Que no os extrañe que después de canjear estas tarjetas nos vayan a dar unos cuantos más. Y es que seguramente tendremos las suficientes fichas o tarjetas, como cojones lo queréis llamar. ¡Madre mía, madre mía! Bueno, 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 bueno. Bueno, qué fumada. Como os iba diciendo, a lo mejor tenemos la posibilidad de poder adquirir nuevos coches. No lo sé. Vamos a continuar. Y efectivamente hemos conseguido las suficientes fichas para volver a canjear. Esto es de locos. Esto es de locos. Este vídeo no tiene sentido, tío. A ver qué nos dan aquí. En principio, un deportivo moderno. Ese Lambo Veneno era moderno. Y la verdad es que me he quedado con las ganas. No me quejo. No me quejo, tío. 570S. Muy buen cacharro. Y ya veis que no lo tenía. Creo que también está modificado. Sí, ya veis que esas llantas no son de serie. Dos estrellas. Y también teníamos por aquí otra tarjeta más, que era la de Masker Clásico. Lo cierto es que es un poco aburrida esta tarjeta, ¿no? Y es que está a lo típico. Que si Camaro, que si Chebel, son coches muy obvios de todos los videojuegos. Me encantaría que me tocara algo original. Pero ya veis que no. Una vez más, el Camaro. No me lo puedo creer, tío. Coche gratis. ¿Cuántos me quedan, coño? Este en principio es el último. Parece ser que tienes la posibilidad de conseguir un coche gratis al día, ¿vale? Y el coche gratis del día de hoy va a ser un Cadillac TSV que, con este, ahora sí que sí os puedo decir que ya no hay más coches para canjear. ¿Podemos correr? Bueno, espérate que he hablado muy rápido. Me dan fichas por duplicado. No me lo puedo creer. Me dan las fichas suficientes para canjear otro más. No puedo salir del bucle de canjear coches, tío. Normal, tío. Normal que este juego no tuviera éxito. La gente no le mete dinero a Forza Street porque no paran de darte coches gratis. ¿Para qué cojones vas a meterle dinero a un videojuego que consiste en meter dinero para poder mantenerlo? Bueno, ya veis que nos dan un Charger. Este no está duplicado, por lo tanto, no me van a dar fichas de duplicado. Y ahora sí que sí podemos confirmar que hemos terminado de canjear material después de 20 minutos canjeando coches. Continuamos. Ya veis que no aparece nada de color rojo. Eso quiere decir que no hay nada que canjear por aquí. Y este es mi garaje, ¿no? Si no me equivoco. ¿Puede ser? Uy, yo tenía un 4GT. Cuidado, eh. Cuidado el material que tengo. Si no me equivoco, ¿había alguna forma de ver los modelos? Ah, sí, mira, dándole click a cada uno de los coches. Entonces, ¿yo podría volver aquí y clicar, por ejemplo, en este 911 GT2 para verlo? Sí, sí que se puede. Lo que pasa es que es un proceso un poco lento, tío. La movida es que yo quería hacer... Oh, qué guapo, un compact, tío, en este videojuego. Yo quería pasar uno a uno, que no sé si se podrá... Ah, sí que se puede. Vale, 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 vale. Vamos a hacerlo así. De hecho, vamos a comenzar por el principio. Quería pasar uno a uno para ver qué tal están modificados cada uno de ellos. Bueno, ya os digo que esto no es un Need for Speed No Limits en el sentido de que no puedes modificar parachoques, llantas... Creo que tú modificas el coche en cuanto a rendimiento y estéticamente, de forma automática, también se mejora. Pero, bueno, al mejorarse, por ejemplo, a la estrella número 2, se mejora con unas llantas que son las que son y ya está. Y tú no puedes elegir otras, ¿sabéis? Como os iba diciendo, me ha llamado mucho el compact porque, si no me equivoco, no aparece en ningún Forza, ¿no? Al menos de forma jugable, porque sí. Creo que en el Forza Horizon 4, el Forza Horizon 5 y tal, creo que está, pero está como coche del tráfico. Es que es raro de cojones, ¿eh? Porque si añades un Serie 3, pues bueno, un New. Si añades un Serie 3, lo normal es que sea, pues eso, ¿no? Un Serie 3 E36, E46, el normal, pero un compact, tío. Pues bueno, ya veis que sí. En este videojuego lo tenemos. También está el E92. La verdad es que tengo cacharros, ¿eh? Tengo cacharros. Lo que pasa es que ahora ya no sé cuáles eran míos y cuáles no. Bueno, sí, está claro que son todos, ¿no? Todos son míos, pero no sé cuáles eran los míos originales. Porque es que en este vídeo he conseguido tantos coches que es que he perdido la cuenta. ¿Este me lo han dado hoy? Este creo que no. Y este creo que tampoco. Pero este a lo mejor sí. No lo sé. Ah, que tengo un E30. Ah, que tengo un Silvia. Ah, que tengo un Z. No tenía ni idea, tío. No tenía ni idea. Bueno, os digo que hay un montón de ventajas ahora mismo. Como dato curioso, os lo comento. Porque como el juego lo van a cerrar dentro de poco tiempo, pues parece ser que a todos los jugadores le van a dar diferentes premios y diferentes movidas a lo largo de este último mes. Y también parece ser que la gasolina, que no sé exactamente dónde aparece, hay un apartado que es gasolina y es que cuando haces muchas carreras tienes que esperar un tiempo para poder repostar gasolina y poder seguir jugando. Y si no quieres esperar ese tiempo, pues tienes que pagar. Pues bueno, parece ser que la gasolina se va a repostar de forma más rápida. Mirad, yo todo esto es lo que jugué. Parte 1, parte 2 al 100%. Parte 3 ya empecé a sufrir. Parte 4 ya lo dejé ahí a mitad. Y aquí es donde me quedé. Hombre, entiendo que hay muchas más cosas. No, tampoco hay muchas más, eh. Avancé bastante, como veis, en el modo historia. Es que a mí me gustaba este juego, tío. Os lo digo de verdad. Y me gustaría ir al modo historia y participar en una carrera random simplemente para jugar por última vez a este Forza Street. Entramos aquí en el evento 3. No sé qué cojones estoy haciendo. Ah, bueno, teníamos que añadir coches. Es verdad. Pues vamos a ir fuertes, ¿no? ¿O qué? Bueno, por lo que veo me piden un 387. Me gustaría estar parejo en cuanto a rendimiento. Porque si pillo un coche demasiado poderoso, buf, creo que va a ser esto aburrido. También es verdad que no quiero ir con un cacharro muy lento. Porque, ostras, voy a aprovechar que lo máximo que me piden es un 406. Pues para llevar coches como, por ejemplo, este Zeta, que creo que está a un buen nivel. Estos son demasiado rápidos, a mi parecer, para esta misión en la que he entrado. Así que vamos a elegir también. Creo que no estaría nada mal este Camaro. El Camaro olvidado, el que nadie tiene en cuenta en ningún videojuego. ¿Por qué? Pues porque, como podéis comprobar, aquí ahora se desbloquea este camino. El Camaro es nivel 400. Y estas pruebas, 403. ¿Qué quiere decir? Pues que creo que vamos a sufrir bastante en el día de hoy. Y me apetece. Lo cierto es que me apetece. Quiero entretenerme por última vez con este videojuego. Y luego el Serie 3. Este lo voy a pillar porque veo que es el machetado de ellos. Eso es. Así que si veo que tengo algún problema, seleccione este coche y funcionando. Que me da bastante ilusión utilizar un Compact en un videojuego. El modo historia me la suda. Me estaban explicando una cosa que me da completamente igual. Así que vamos a ir en esta dirección. Y ya veis que cada uno de estos puntos me debería de bajar la gasolina. A gasolina no, energía se llama. Que es lo que aparece justamente en esta posición. No sé si os ha dado tiempo a leerlo. Venga, vamos a continuar. Me están contando aquí una historia también que me la suda. Y tenemos que seleccionar un coche u otro para regular la dificultad. Pues yo quizá me voy a decantar en este momento. Vamos a ir con el Z que por lo que veo será difícil pero no mucho. Vale, quiero competir con este coche. De esta manera con un coche un pelín superior creo que mi primer contacto no va a ser ridículo. Así que vamos a mantener para salir correctamente. Ya veis abajo a la derecha que tenemos ese indicador. Salimos bien y dirás, Explosion, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué aparece la cinemática? No, estoy jugando. Estoy jugando. Es que esto es el videojuego. El videojuego consiste en ver cinemáticas. Ahora mismo estoy manteniendo la pantalla. Y cuando llega en la zona de frenar, soltamos. Eso es. Y ahí aceleramos. Jugabilidad de mierda. Sí, 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 sí. Es que no sé ni siquiera si llamarle jugabilidad, si te soy sincero. Voy a utilizar aquí el nitroso. Pero es que esto es lo que yo busco en un videojuego de móvil, ¿sabéis? Soltamos aquí y aceleramos llegados a este punto. Si no hacemos eso, el coche se estampa. Y bueno, te puedes chocar con tu rival incluso y todo este tipo de cosas. Venga, con cuidado. Muy bien. ¿Cómo molaba esto? A mí me molaba, tío. Es que a lo mejor no soy muy exigente, ¿eh? Puede ser. Os digo que el juego llega a un punto en el que oficialmente se convierte difícil. Y ya no porque tengas que meterle dinero, ¿no? Que muchos videojuegos de móvil le ocurren eso. Que es como, hostias, o metes dinero o no sigues jugando, cabrón. No, no. Este juego se ponía difícil porque tenías que saber cuándo utilizar el nitroso. Lo tenías que administrar muy bien. Y también tenías que saber cuándo frenar. Y es que en ocasiones valía la pena prácticamente ni frenar o frenar excesivamente tarde. Y que saliera el indicador de que has frenado tarde y que lo has hecho mal. Pero que a la hora de la verdad es lo que había que hacer. Frenar muy tarde para de esa forma poder quizá meterle el coche en el último instante. Poder tomar la curva de una forma distinta. Tenías que empezar a descubrir cómo jugar, ¿sabéis? Vamos a pasar ahora a este modelo. Uf, lo cierto es que tienen un nivel de mierda. Voy a utilizar el coche más lento que tenemos. Este de aquí. Y aún así tengo muchísimo nivel en comparación. Si llegas a ver hubiera cogido incluso coches más lentos. O bueno, directamente podría haber escogido otra prueba algo más difícil, ¿no? Que me he metido aquí en un evento quizá excesivamente fácil. Venga, a ver si conseguimos salir correctamente. Ahí está. Me como el score. Ya te digo yo que me como el score. Voy a utilizar el introso nada más comenzar. No sé si es lo ideal. Venga, a ver cómo tomamos esta curva. Uf, buen freno, ¿eh? Hemos frenado justo en la línea donde me pedían, ¿eh? La verdad es que estoy viendo abajo a la derecha. Estamos yendo ya 70 millas por hora. No me suena que eso estuviera, ¿eh? Es que, tío, han metido muchas cosas desde que yo jugué por última vez. Yo jugué a esto. Esto, sobre todo, cuando lo sacaron. Bueno, cuando lo sacaron, en realidad es mentira, es mentira. Mira, por ejemplo, en esta reta no renta utilizar el nitro. ¿Por qué? Pues porque hay una frenada justamente delante. No vamos a poder echar... Miren qué cabrón. No vamos a aprovechar el nitro al máximo. Ahora sí que lo utilizamos. Y nos colocamos en primera posición en el último momento. Y gracias a esto vamos a ganar la carrera. ¿Veis lo que os digo? Hay que saber dónde utilizar tus armas, ¿eh? Uf, ha sido complicado esta, en cierto modo, ¿eh? Pues bueno, como os estaba diciendo, jugué a esto cuando lo sacaron. Y no, porque este videojuego se llama Forza Street, pero antes se llamaba Miami Street. Cuando se llamaba Miami Street, yo a esto nunca jugué. Yo jugué cuando oficialmente era ya Forza Street. Luego me olvidé del videojuego. Y pasado un tiempo volví a engancharme. Y no volví a jugar nunca más. Es verdad, es muy interesante el modo historia. Tienes razón, Kiko. Venga, nos vamos a enfrentar ahora a este Audi TT RS. Y lo vamos a seguir haciendo a bordo de nuestro Camaro. Que la verdad es que con este coche creo que la carrera puede ser más divertida. Ahí lo tenemos. Y voy a utilizar el nitroso otra vez. Que creo que esa técnica no me ha ido nada mal. Uf, como ha salido de fuerte ese Audi, ¿eh? Se nota, se nota la atracción total. Él obviamente sale mil veces mejor que yo. Pero yo soy Explosion. Soy el mejor conductor de Miami, chaval. Es que no te puedes tomar en serio el videojuego, ¿no? Porque en cierto modo es como mejor conductor de Miami. Pero, tío, estás viendo lo que estás jugando. Estás jugando un videojuego que consiste en hacer click. ¿Puedes parar de hacer el ridículo? Tío, déjame más, coño. Voy a utilizar aquí el nitro. Que si no me equivoco está recta. Ya veis, es larga de cojones. Muy bien. Ahí lo hemos aprovechado a la perfección. Frenamos tarde. Frenamos tarde, no. Frenamos justamente en el momento que me piden. Y salimos correctamente para poder ganar esto. Si no me equivoco estamos en la recta de meta. Voy a utilizar el nitroso por si acaso. Tenemos el Audi detrás. Que no lo veo claro. Por lo que veo el nitroso me va a dar tiempo a utilizarlo. Una vez más. Ahí está. Lo volvemos a gastar. Y menudo palizón. Y este coche es el malo. Bueno, si yo hubiera escogido el Compact, te destruzo. Ya no te cuento si hubiera cogido el Ford GT que tenía el garaje. El M4 GTS que también tenía el garaje. Bueno, ahí ya flipas. De hecho, creo que finalmente vamos a ir en esta dirección. Que he cogido el Camaro precisamente para correr aquí. Obligatoriamente tenemos que utilizar este coche. Aunque estoy viendo ya un problema. No quería abusar del Camaro porque sabía yo que iba a pasar lo que ha pasado. Y es que tenemos la posibilidad de utilizarlo en una carrera más. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que nos quedan dos carreras de esta categoría. Como os iba diciendo. Es que es un videojuego de móvil, tío. ¿Cómo puedes recargar? Pues tienes que esperar. Y si no, tienes que pagar. Así de simple. Así que me temo que esta va a ser mi última carrera con el Camaro. E incluso mi última carrera en este evento. Porque literalmente voy a tener que esperar para poder hacer el video. Y me niego. Voy a utilizar aquí el nitroso. Os recuerdo que este coche en principio ofrece mayor rendimiento que el mío. El Mustang contra el que estamos corriendo. Yo estoy en 400. El está en 403. Así que esta prueba oficialmente debería de ser difícil. Aunque bueno, ya veo que no está muy cerca el colega. Se ha quedado bastante atrás. De momento aquí no voy a utilizar el nitroso. Para que se vaya recargando. Ya veis que son dos barras de nitro. Si recargas al máximo, el poder del nitro es mucho mayor. Ahora sí que sí lo podemos utilizar. Y me temo que no me ganas, tío. No me ganas ni de coña. Bueno, para recargar el nitro solamente tienes que esperar. Y si no, pues tienes que frenar correctamente. Y acelerar correctamente. De esa forma el videojuego te premia cargando el nitroso. Como podéis comprobar. Continuamos. Y aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos por lo que veo. Y es que, como veis, lo tengo bloqueado. Sabía yo. ¿Qué pasa? Que como os estaba comentando. Esta prueba tiene restricción de más que él. Y yo no he seleccionado otro. Así que me voy a olvidar y ya estaría. ¿Qué se le va a hacer, tío? Es una mierda. Es que es un juego de móvil. Así que, bueno. Creo que esta es la forma ideal para terminar este vídeo. Es decir, plasmando lo que son los videojuegos de móvil. Y la razón por la que a mí personalmente no me gustan. Aunque lo que está claro es que el problema de Forza Street. No es que fuera un videojuego de móvil. Porque los juegos en móvil triunfan en 2022. Es una realidad. El problema que tenía era la jugabilidad. Que como os comentaba al comienzo del vídeo. Solamente me gusta a mí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Adiós.